Desde muy joven yo opté por los que necesitaban la justicia. Yo opté por aquellos que me necesitaban. Y os aseguro que ahora a mis 75 años sigo optando por vosotros. Lo que queremos lograr es ir de la mano. El ayuntamiento y la comunidad. Por eso nos presentamos juntos. Por eso hemos lanzado Más Madrid. Pongo mi libertad para vosotros, a vuestra disposición. Porque es absolutamente necesario que consigamos de verdad que Madrid continúe para el progreso. Y cuatro años han sido poco. Lo vamos a lograr con el orgullo de un Madrid diverso, de un Madrid libre, de un Madrid feminista y de un Madrid tolerante. Si quieres que gane la gente sencilla, la gente decente, la gente trabajadora, el lobby de los cualquiera, ¡vota! ¡Suscríbete al canal!